Yo tengo que contarles que nunca recí tanto como hoy porque cuando creíamos que estábamos perdidos yo a muchos les he dicho que ya estábamos perdiendo y salieron, no sé, 4 o 5 votos que no sé de dónde salieron y es cierto, estaban ahí entre medio de unos sobres